que tenemos en línea a Natimotil, así que la confocamos Natimotil, Natimotil, Natimotil. Muy, muy, muy buenos días, Nico, Lu, a todo el equipo de Galapepa, y por supuesto nuestros queridísimos y estimados oyentes. ¿Cómo le va a usted? Así que tenemos hoy una novedad, ¿no es cierto, Natimotil? Exactamente. Cuénteme, cuénteme. Hoy, como a pedido también de nuestros oyentes, que nos estaban pidiendo qué hacemos con los pesos, algunos consejos, tips, recomendaciones de inversiones, vamos a inaugurar todas las semanas una columna de inversiones con diferentes influencers, con profesionales, con inversionistas, que son muy, muy cracks acá en el país, para que nos tiren ahí algunos tips y aprendamos entre todos. Mirá, bueno, muy bien, yo no tengo con qué, pero está bueno para cuando tenga, o cómo podemos salvar lo poco que tenemos, digamos. Esto está bueno porque implica educación financiera, que es libertad, eso es lo primero de todo, ¿no? Sobre todo en contexto donde la desvalorización de la moneda está de alguna manera producida, pero además aprovechada por la política para dominarte, y por otro lado es una vara alta, ¿es cierto? Puede que no tengamos ahora que invertir, pero está bueno que no perdamos de mira que invertir es distinto, que ahorrar, ¿no es cierto? Así que me parece que es como nivelar para arriba. Exactamente, Nico, y es una oportunidad de que a veces la gente no sabe y termina quizás poniendo la plata en un plazo fijo, que es algo que la gente utiliza mucho acá en la Argentina, porque es lo más conocido, lo más tradicional, pero después termina perdiendo frente a la inflación, y es lamentable que teniendo unos poquitos pesos que te puedas hacer a fin de mes, termines metiendo la plata y perdiendo efectivamente todo lo que pudiste ahorrar. Nati, y hoy para hablar de estas cosas invitaste a Juan Ignacio Fernández, ¿es así? Exactamente. Bien, que contanos un poquito de él y lo integramos. Bueno, Juani tiene su propia consultora de inversiones, es economista de la Universidad de Buenos Aires, magíster en finanzas de la Universidad del DITELA y participa de diferentes en medios gráficos y audiovisuales, es muy conocido en el área, así que le damos la bienvenida. Así es, Juan Ignacio, Nico Yacoy y Nati Motil en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, cómo están? Bien, muy bien, tanto tiempo hace rato que no hablamos. Es cierto, hace como un año y medio. Más o menos, ¿no? Mucho, mucho. Uf, como si no hubiese pasado nada en el medio, ¿no? No. Total. Che, y ahora los dejo conversar entre ustedes que seguramente van a tener una charla más rica, pero, Juani, qué importante es esto de tener en claro la necesidad de invertir, aún lo poco que tengamos, entre otras cosas, para ganar libertad y seguridad, ¿no es cierto? Frente a una política económica que es tradicional en la Argentina, consistente en, qué sé yo, emitir y desvalorizar. Total, o sea, es súper importante siempre, y bueno, más en la Argentina, ¿no? Porque tenemos el tema de la inflación galopante, que es como si fuera el agua, el Titanic, que sube a una velocidad tremenda y te obliga a estar corriendo y de manera inteligente para zafar a eso. Básicamente, en la medida que uno no tiene las herramientas financieras como para batallar eso, bueno, o sea, se le licúa el capital y el esfuerzo y el trabajo, ¿no? El tiempo. O sea que el colchón no es la opción. Es una opción muy mala hoy. Hoy es una opción muy mala. Incluso los dólares fijos ahora son una opción bastante mala. Antes no era tan mala, ahora sí. ¿Por qué? Porque tenemos inflación en Estados Unidos de más del 5% y el precio no solamente de inflación de bienes y servicios, sino que tenés inflación de activos financieros, lo cual, si vos dejás los dólares en el colchón, cada vez te diría que tenés más o menos entre 5 y 10% menos de poder de compra en dólares al año. Guau, porque, Juani, como acá, comprás menos con los dólares cuando te vas a Estados Unidos. Sería una cosa así, muy fácil. Exactamente. No solamente es decir, comprás zapatillas o un teléfono, sino incluso activos financieros. O sea, vos querés comprar una acción y hoy con 100 dólares comprás una acción, pero al otro año comprás 0,90 de una acción. Y así. Entonces, cualquier, incluso una casa, un auto, etcétera, o sea, está subiendo todo mucho más rápido. Mira, te tiro un dato, por ejemplo, los autos usados en Estados Unidos estaban subiendo más o menos 30 o 40% interanual, para que te des una idea. Puf, bueno, ahí está. Entonces, digamos, el colchón, los dólares al colchón ya no son una buena opción. Y tampoco el plazo fijo, y ahora empiezan a charlar ustedes sobre lo que sí, pero vamos como despejando lo que no primero, y el plazo fijo es una especie de, casi de colchón bancario. Sí, a ver, acá hay que diferenciar dos cosas. Primero hay como un continuo, o sea, el punto es como ordenar cuáles son de peor a mejor las opciones, para que se entienda la escala. Tener dólares es mejor que un plazo fijo tradicional, con tasas fijas. Hoy es mejor. El plazo fijo claramente es mejor que tener la plata cash. O sea, el peor escenario es tener pesos. Eso es el billete. ¿Sí? Ese es el peor. Después, plazo fijo es el segundo menos peor, por así decirlo. ¿Ok? Después, plazo fijo es igual. Pero eso ya es invertir técnicamente, Nati, Juani, ¿eso ya sería invertir? Porque alguna vez leí algo como que, bueno, invertir es otra cosa, es más incluso que el plazo fijo. Es una inversión. Es una inversión. No es solo una protección, es también una inversión. Es una inversión poco sofisticada, pero lo es. Y en determinados momentos rinde más y en determinados momentos rinde menos. Hoy en Argentina es muy mala. Bien. Muy mala. Bien. Y después, bueno, tenés plazo fijo tipo UBA, o sea, indexado por inflación, que es menos malo que el plazo fijo o tasa fija. Pensemos que la inflación está en 51%, ¿sí? Y es posible que se acelere todavía un poco más el año que viene, con lo cual, pensá, oye, el plazo fijo normal te da 37% de tasa. Si tenés una inflación que va a estar en 50% o más, ya sabés que es mejor estar a tabla de inflación que a tasa fija, ¿correcto? Claro, claro. Tenés por lo menos 15 puntos arriba si lo tenés indexado. Así que el plazo fijo indexado es menos peor que el plazo fijo tradicional hoy. Nati. Sí, yo quería preguntarte, Juani, ¿cómo estás? Que nos hagas un pantallazo de inversiones para un inversor que es más conservador, que no se anima tanto al riesgo y aquel que quizás sí se anima a arriesgar un poquito más. Que nos hables también un poquito de este mundo de las criptomonedas, si conviene o no, cuál es su opinión, acciones, CDRs, a ver. Sí. A ver, lo más arriesgado hoy, por lejos, por escándalos en las cripto, ¿no? Tiene una volatilidad. O sea, cripto no es monedas estables, porque dentro del ecosistema cripto uno tiene monedas estables que están atadas al dólar, etcétera, y esas claramente no se mueven, ¿sí? Están estables. Pero después tenés otras que son proyectos, ¿sí? De blockchain y demás que, digamos, se mueven un montón. De hecho, esta semana hubo bajones de hasta 20% en un día y después recuperando 10, 15, etcétera. Pero, digo, hay una volatilidad enorme que no todo el mundo se banca, no todo el mundo tiene ese estómago para, digamos, surfear esa volatilidad, ¿no? De ver que de un día para otro perdió o ganó 30%. Entonces, las cripto, digamos, son lo más arriesgado casi que uno puede estar. De hecho, es el activo financiero posiblemente más volátil del que se tenga registro, más allá de otros, de algunos activos específicos. O sea, activos tradicionales, es decir, mainstream, es lo más volátil que existió hasta el momento, porque esa tecnología está madurando. Y mientras madura y se estabiliza, bueno, digamos, es volátil hasta que madure. Entonces, tenemos las cripto que es lo más arriesgado, digamos, pero, por otro lado, con lo que tiene mayor retorno, ¿sí? Digamos, tenés cripto que a lo largo del año, a pesar de que este año no fue tan bueno como el año anterior, subieron 100, 200, 300, 400% en lo que va del año, ¿sí? Entonces, si uno sabe traidar cripto, ¿sí? Está en el tema, puede hacer mucho dinero si tiene determinados cuidados. Y después, a ver, CDR. CDR son acciones que se pueden comprar desde Estados Unidos, se pueden comprar desde acá con pesos argentinos o dólares, cualquier moneda, y están dolarizadas. O sea, por más que uno compre en pesos, está cubierto de la devaluación porque está indexado el tipo de cambio, ¿sí? Y es una muy buena opción. De hecho, es de las mejores opciones hoy para inversores no tan arriesgados. Porque, a ver, si bien uno está invertido en acciones y eso tiene cierto riesgo, por otro lado, o sea, si uno invierte en buenas compañías y a largo plazo tiene que pasar algo muy malo como para que, digamos, uno pierda dinero. Digo, a ver, si uno invierte, por ejemplo, en Amazon, no sé, en algún banco, no sé, alguna inversión específica, y le va mal a todas, bueno, seguramente estaríamos teniendo un problema mucho peor porque el mundo se vino abajo. Entonces, es bastante razonable invertir en CDRs hoy en Argentina. Así que, respondiendo a tu pregunta, no sé si querés que te dé activos específicos que me gustan o así de... Me gusta eso, activos específicos. Y después que nos comentes también qué es lo que estuvo sucediendo con aquellas empresas tecnológicas chinas, si conviene o no, porque muchos tienen mucho miedo de que explote nuevamente una burbuja inmobiliaria, o es una oportunidad ahora que están bajas para comprarlas y quizás después suban. Sí, hay dos temas ahí. Las gigantes tecnológicas chinas, por un lado, se vieron afectadas por las regulaciones chinas. Básicamente, China es muy reticente a que empresas privadas tengan control de datos de la población, y estaba esta empresa Didi, que sería como el Uber chino, que tenía datos en tiempo real de la gente viajando, me explico, por el país, y sabemos que el Partido Comunista Chino es súper reticente, o sea, quiere tener el control ellos, no las empresas privadas, me explico. Porque, por ejemplo, había un funcionario que, bueno, tenía el control de cómo, digamos, cómo, de a dónde y cuándo viajaban los burócratas chinos, me explico, de alto rango, por ejemplo. Entonces, nada, ahí hubo un tema y se pusieron muy duros con la regulación y deslistaron la compañía, o sea, que hay un riesgo regulatorio de las compañías tecnológicas, sobre todo esas que manejan datos sensibles, muy alto. Ahora, yo creo que hubo una sobre reacción, me parece que hay ciertas compañías que no tienen ese riesgo por los datos, entonces, la verdad es que le pegaron a todas, me explico, y ahora estamos como en un momento donde las que no tienen ese problema o ese riesgo, bueno, se van a empezar a recuperar. Por ejemplo, Alibaba cayó como 50% en el último año, básicamente, justamente por eso. Entonces, para mí hay empresas como Alibaba, que les pegaron de más, Alibaba es como el comercio electrónico chino, sería como el Amazon chino, y súper grande. Así que a mí Alibaba me gusta. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando uno invierte en China tiene potenciales altos retornos, retornos ridículos, pero bueno, uno lidia en un mercado donde está el Partido Comunista chino, o sea, que de vez en cuando se puede desayunar una noticia como esta. Pero Alibaba me gusta. Después, yendo al tema de la burbuja inmobiliaria. Sí, efectivamente hay una burbuja inmobiliaria en China y se veía venir de hace años, pero cuando uno mira los datos parece que no es tan relevante y mucha gente lo relacionaba con la crisis de Lehman Brothers de Estados Unidos, que básicamente explotó el sistema financiero de Estados Unidos y le pegó absolutamente a todo. Acá en este caso, es cierto, hay una burbuja inmobiliaria, pero es mucho menos grave que lo de Lehman Brothers, por un tema de magnitudes, ¿sí? Entonces, yo creo que hay una sobre reacción con China. Obviamente no hay que invertir en nada que tenga que ver con real estate, o sea, del mercado inmobiliario chino, pero creo que, de nuevo, las tecnologías le pegaron por todos lados, por esto de la crisis, digamos, inmobiliaria, y encima por este tema regulatorio chino. O sea, que está, cuando uno mira, las compañías chinas están regaladas. Y hay compañías que, por ejemplo, Alibaba o Tencent, que crecen 30, 40, 50% interanual, y son compañías que están en el top 20 a nivel mundial, me explico, o sea, son monstruos y encima vienen creciendo a la velocidad meteórica, me explico, de facturación. Entonces, digo, en algún momento, en algún momento, los precios van a recuperar porque estas compañías no van a dejar de facturar, ¿se entiende? Así que, perdón, redondeando, Alibaba a mí me gusta con este riesgo. Después, saliendo de China, obviamente, compañías como Amazon y Google van a seguir facturando y son buenas, o sea, para el inversor conservador. Bueno, como siempre, hay otras opciones, digamos, para aquel que quiere tomar un poco más de riesgo. ¿Cuánto de conserva tiene que tener una, como es que le dicen, canasta de inversiones, Juani? Va a depender de cada uno, pero siempre hay una parte en la que tenés que ser conservador y con otra parte podés jugar más, ser más arriesgado, ¿no? ¿Hay algún consejo sobre eso o es, juzgate lo que quieras? Acá no hay una regla específica. A mí, personalmente, me gusta siempre tener 15 o 20% de cash en efectivo, o sea, dólares. ¿Por qué? Porque cuando cae, por ejemplo, como esta semana, cae en el mercado, uno puede aprovechar ese cash y comprar a precio de remate, ¿no? Lo que le pegan de más. Siempre hay que tener algo, por las dudas, un 15 o 20% por lo menos de cash. Y después, bueno, depende del perfil de cada uno. Bueno, yo, la verdad, yo soy bastante agresivo y tengo más o menos 40% de cripto y 40% de CDRs. Pero en Diario Inversores, que es esta plataforma de ayudamiento que tenemos, para gente normal, para gente retail, o sea, gente que no sabe dónde poner la plata, ahí tenemos distintas carteras con distintos perfiles de inversión, ¿sí? Y la gente, bueno, puede elegir a cuál sumarse, ¿no? Dependiendo a qué plazo vaya y qué tanto riesgo quiere estar asumiendo, ¿no? Y está bueno, quizás, remarcar que no necesitas tampoco tener muchos pesos para volcarte al mundo de la bolsa, al mundo de las criptos, ¿no? No, no, para nada. De hecho, esa pregunta me hacen bastante, que es el tema de... ¿Con cuánto entro, digamos? Sí. No, no hace falta entrar con mucho. Yo te diría que con ya 100, 200 dólares, ya uno puede empezar a invertir algo. Y, obviamente, cuanto menos plata tiene uno, más chica tiene que ser la cartera, ¿no? Porque no tiene sentido diversificar en 20 activos si tenés 5 dólares cada uno, ¿me explico? Claro, claro. Pero eso no quiere decir que no se pueda empezar a invertir. De hecho, hay como una especie de falacia. Mucha gente no invierte porque dice, no, no tiene sentido invertir poco, y nunca termina invirtiendo ni ahorrando porque nunca da el primer paso, ¿me explico? Bien. Una profesión autocumplida. Sí. Por eso, y una limitación, ese es un círculo vicioso que tenemos que romper. Total. Es como ir al gimnasio, ¿viste? Uno no empieza al gimnasio porque el primer día es el más duro, y dice, no, hoy no voy, qué sé yo, y bueno, lo termina pateando. Después uno termina invirtiendo y como no invertís, nunca ahorrás. Aparte es otra cosa. Y después seguís yendo que vas puteando todos los días que tenés que ir, pero no importa, con la inversión es diferente. No, pero está bueno empezar a invertir porque uno cuando empieza a invertir, primero aprende, y segundo, cuando invierte, generalmente ahorra un poco más porque ve que tiene sentido ahorrar, sobre todo cuando uno invierte con criterio y empieza a dar resultados, ¿no? Ahí sí se tiende a ser más conservador, ¿no, Juani? En las carteras chicas. Alguien que va con 100 o 200 te dice, bueno, un poco cuídamelos. No te creas, depende del perfil. Hay mucha gente joven que llega y quiere invertir, al revés, súper camincaste. Sí, es cierto, es poco, es relativamente poco, entonces lo puede quemar. Está bien. La gente joven, la gente joven sobre todo que quiere más que invertir y sacar retornos hoy, quiere aprender también, ¿no? De hecho está muy bueno aprender con poco dinero, sobre todo para ver cómo aprender sobre los activos, cómo se opera en el mercado, etc. Está bueno aprender desde joven y con poco dinero, incluso perdiendo dinero, pero hay que tomarlo también como un curso. Es así, obviamente, a medida que uno va teniendo más dinero y se va haciendo un poco más grande, bueno, es un aprendizaje, tiene que empezar a cuidarlo un poquito más. Seguro. Nati, no sé si tenés algo más para Juani y lo liberamos después de otra pregunta porque sé que tenés una reunión ahora. Bueno, yo tenía una pregunta, una pregunta final. ¿Qué opinás sobre las acciones argentinas? Porque también están muy bajas y eso también depende mucho de la previsión que nosotros tengamos de cómo va a evolucionar la política económica, la cuestión más macroeconómica, si se viene un recambio de gobierno. ¿Pero conviene apostar sobre algunas acciones locales o bonos, inclusive? Yo creo que no, yo creo que no por varios motivos. Yo soy pesimista con respecto al futuro inmediato y al mediano plazo de Argentina. Eso no quiere decir que Argentina no tenga potencial, pero bueno, para que tenga potencial tiene que haber una voluntad política fuerte como para arreglar los problemas que hay que arreglar. Una dirigencia. No sé si tiene potencial, Juani. No, el potencial está. El tema es que tiene que haber una clase política con ganas de aprovechar ese potencial y para eso hay que hacer reformas bastante profundas y que hoy parecen poco probables. Yo ya tiendo a meter a la clase política como el recurso humano que me lleva a decir que cada vez tenemos menos potencial. Sí, 100% de acuerdo. En ese contexto, digo, ¿cuánto valen las acciones de un país que no existen? Y valen nada. Y por eso hoy Argentina no vale nada. De hecho, cuando uno mira las acciones de los principales bancos y valen entre 70 y 90% menos que hace cuatro años en dólares. Claro. ¿Me explico? O sea, de hecho, se veía venir esto. Y la gente que se quedó en Argentina fue totalmente licuada. O sea, tenía 100 dólares y hoy tiene 20. Entonces, a ver, Argentina, a mí hoy, a pesar de que hoy esté barato, a mí no me gusta porque en la medida que los fundamentos macro no repunten, de hecho, yo creo que en el corto plazo van a incluso empeorar, a mí no me reitúa. Y además, otra cosa, no es que estamos en un mundo de bajos retornos y decís, bueno, solo para buscar altos retornos tengo que ir a países como Argentina donde hay alto riesgo. No, hay otras opciones de inversión que son muy razonables y que se pueden obtener retornos muy buenos sin tanto riesgo. Entonces, la relación de riesgo-retorno-Argentina para mí no tiene sentido. Ok. Che, bueno, y un día, Juan, y nos contás qué tan posible es esto de hacer inversiones afuera, de traer, y qué sé yo, en un contexto como el argentino, que es tan regulador, ¿no es cierto?, y que te cuenta las costillas y cuánto puedes traer, cuánto puedes sacar. Mirá, hoy se puede invertir tranquilamente desde acá hacia afuera. De hecho, es lo que hacemos con Diario Inversores. No por tirar el chivo, pero si quieren pueden entrar ahí a DiarioInversores.com y ven, básicamente asesoramos gente normal a un precio súper accesible para que pueda invertir en cripto, acciones afuera, etc. Y se puede arrancar con poco dinero y se puede invertir afuera, digamos, sin todo este riesgo argentino que hoy es tremendo, ¿no? Asesora gente normal para poder estar un poquito por encima de lo normal después. No, un poquito por encima, no, te digo que los rendimientos son muy altos. Por ejemplo, la cartera... No, no, un poquito por encima de lo normal, si lo normal es no invertir, digo, en la Argentina, te salís de ese lugar. Sí, obviamente, sí, pero se pueden obtener retornos muy buenos. Y lo bueno es que, digamos, hoy el mercado financiero no es como antes, o sea, hoy es accesible para la gente normal. Antes era como un cuco, una cosa que solo hacía gente, no sé, sofisticada, viste, bolseros y demás, y hoy es súper, digamos, hay una inclusión financiera muy grande, por suerte, y te permite, bueno, aparte te permite surfear, ¿no?, el problema del día a día, ¿no? Bueno, fundamental. ¿Qué haces con los pesos? Bueno, te vamos a estar llamando, entonces, ¿cómo es? ¿A dónde te encontramos? En diarioinversores.com. Excelente. Juan, y vaya tranquilo a su reunión. Dale, gracias. Dale, a vos. Saludos. Juan Ignacio Fernández, que es economista, entonces, Nati Motiri, especialista en inversiones, ¿cierto? Exactamente, es economista jefe, fundador de diario de inversores, así que, bueno, ya tienen ahí algunos tips. La semana que viene, entonces, el jueves que viene, también vamos a seguir llamando a más profesionales. Los jueves quedó, me gusta, me gusta. Jueves de inversiones. Aprendimos un montón. Después nos comentan los oyentes a ver qué les pareció la columna, si quieren más de esto o no. Totalmente. Sí, acá ya nos están preguntando, nos preguntan, ¿es trader? No sé, contestame vos. Sí, es trader también. Vamos a, inclusive, la semana que viene, tengo pensado a uno muy reconocido, que está también, inclusive, en uno de los foros más importantes, argentino, joven, de 18 años, que está en uno de los foros más importantes, también, de los Estados Unidos, invirtiendo. Así que, para que los empiecen a conocer y para que vean que hay muchos jóvenes talentosos hoy en nuestro país que están haciendo mucha plata y que también uno puede, quizás, con el miedo a veces le da, ¿no? Legitimemos, mira, es disruptivo lo que estás proponiendo, porque el presidente de la Nación dice que no hay que especular. No, por favor. No, pero es todo lo contrario. Sí hay que especular y sí está bueno tener plata. Exactamente. Para que se den una idea, te conozco casos de chicos que, con mínimas inversiones que les dieron sus padres a los 15 años y empezaron a, con libros, con programas de YouTube a aprender, pudieron comprarse su primer auto acá en la Argentina a los 18 años. O sea, porque, y están haciendo mucha plata y están trabajando de forma independiente. Ojo, porque, y encima están creciendo más los jóvenes y se están despertando. Esa libertad financiera, que a algunos nos parece tan utópica, no es tan utópica. Y más en un mundo como el de ahora, que hay mucha liquidez, como dijo Juan, y que podés conseguir retornos sin apostar a países riesgosos como el nuestro, conviene un montón. Excelente.